Hola a todos, aquí Timon con ustedes y hoy tendremos otro experimento chatarra. No, no congelaremos objetos con nitrógeno líquido. Queremos sublimar el menú de McDonald's y por supuesto, probarlo. Con la palabra sublimar, automáticamente nos preguntamos de A. Sí, esto es un Doshirak. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué estos productos duran tanto? ¿Solo los secan? No, los subliman, los congelan rápidamente con ayuda de vacío. Hoy procederemos diletantemente. Congelaremos todo con nitrógeno líquido en un segundo. Y luego, sin vacío, intentaremos probar todo esto y descubrir a qué sabe. ¿En qué se diferencia el nitrógeno líquido del congelamiento normal? En que su temperatura es de menos 196 grados. Por esto, congela cualquier objeto prácticamente al instante. ¿Recuerdan cuando arrojamos nitrógeno líquido y hielo seco sobre la piscina? Sí, eso estuvo muy, pero muy divertido. Si no lo han visto, les recomiendo ir corriendo a verlo. Ya servimos el nitrógeno líquido y vean qué cool como humea. ¡Qué genial! El vapor cae por la mesa súper bonito. Bueno, ok, vamos a congelar comida de McDonald's ya. Comencemos con los snacks. Oh, pareciera que el nitrógeno hierve y los comienza a cocinar, pero no, los está congelando. Creo que se congelaron y por eso soltamos una ración completa. Congelar todo nos tomó unos 15 segundos. Un congelador hubiese hecho esto en unas 5 horas o quizás más. En esto se diferencia la sublimación. El producto se conserve inmediatamente por dentro. Lo mejor será sublimar las papas fritas. Me pregunto, ¿cambiará su sabor o no? Wow, la papa se congeló prácticamente al instante. Bueno, se sobreentiende ya que es muy pequeña y delgada. Por cierto, ahora parece un tornillo. Pienso que debe estar igual de dura. Chicos, ¿notaron que estamos grabando en una locación distinta? ¿Qué les parece? A mí me gusta muchísimo. Pienso que aquí tendremos muchos experimentos geniales. Bueno, vamos con la artillería pesada. Vamos a congelar una cheeseburger. ¿Saben qué? Me surge la pregunta, ¿cómo la morderemos después? ¿Alguno de ustedes quisiera probar una hamburguesa congelada así? Escriban en los comentarios. Ni siquiera huele. Esta es una de las ventajas del nitrógeno líquido. Elimina por completo el olor de la comida. Tranquilos, la comida congelada con nitrógeno líquido es comestible. No se preocupen. Bueno, vamos con lo más rico. El McPie. Lo más delicioso. Aquellos que amen el McPie, déjenme un like y veremos cuántos seremos. Por cierto, temíamos que se botara, ya que la masa es delgada, pero no. Ahora se convertirá en un McPie ladrillo. Vamos a añadir más nitrógeno líquido, ya que parece que la comida lo absorbe o se evapora la atmósfera. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, vamos con algo más delicioso aún. Sublimaremos nuggets. Me pregunto. ¿Cómo haremos para comerlos? Y ahora lo más divertido. Congelaremos la salsa de curry y la salsa de queso. ¿Cómo haremos para probarlas? No lo sé. Quizás lamiéndolas. ¡Qué loco! Las bolsitas de salsa ni se rompieron. Quedaron completicas. Excelente. Sí, será interesante probar todo esto. Les recuerdo que todo esto lo congelamos en un par de segundos. Los productos no deben cambiar su estructura y tampoco su sabor. Por supuesto nos falta la Coca-Cola. Intentaremos congelarla directamente en el vaso con una pajilla. Bueno, por ahora la Coca-Cola está líquida, pero ¿saben qué sería loco? Si de la pajilla cayeran gotas, se convertirían en burbujas congeladas. ¡Genial! Vamos a lo más divertido. Ahora debemos probar todo esto y descubrir qué pasa con la comida de McDonald's al congelarse. Nos colocamos los guantes, ya que agarrar algunos productos con las manos es imposible. Sí, las hamburguesas de verdad se convirtieron en ladrillos. La Coca-Cola no tuvo tiempo de congelarse, pero se transformó en una merengada de Coca-Cola, imagínense. Bueno, comencemos con los nuggets, ya me dio hambre. Espero que estén viendo este video con galletitas y café, porque esto está horriblemente frío. La lengua se congela rápidamente. Se puede morder con mordidas pequeñas. La comida suelta mucho vapor y se pega a la lengua. Es como lamer un columpio en invierno. ¿Quién ha hecho eso? ¡Levanten la mano! Me parece genial que los nuggets no perdieran el sabor. Ahora las papas. Son como pan crujiente. De nuevo se pega a la lengua. Es desagradable. Por esto no se puede sentir muy bien el sabor de la comida, así que nos concentramos en poder masticarla. ¡Vamos! 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 Vamos con el magpie. Creo que sudaremos masticándolo. Pues no. Se puede morder a pesar de haberse congelado completamente, pero sí se puede comer. Esto debe ser por la masa de hojaldre. Por alguna razón el magpie no humea en la boca. ¡Qué raro! Pero su sabor es divino. El relleno se puso como un helado. Pero esto ya no es gracioso. La lengua pegada al magpie es como un columpio en invierno. Fue muy raro, incluso tuvimos que calentar. Todo bien chicos, ahora vamos con la cheeseburger. Están duras como un ladrillo. Tenemos que descifrar cómo las morderemos. Intentamos romperla con las manos, pero no salió muy bien. Por alguna razón el queso está gelatinoso. Apenas lo pudimos romper. Estaba muy crujiente, como si rompieran un ladrillo. También botaban vapor. En fin, es imposible morderlas, especialmente la carne. Así que toca dejarlas para después. Por fin se descongeló un poco y ahora sí se puede probar. No sabe muy rico. La hamburguesa es rica si está completa. Pero aquí tenemos o pedacitos de pan o pedacitos de carne. Sublimar hamburguesas resultó una terrible idea. Ahora vamos con los snacks de queso. Oh, esperen. Es mejor si los bañamos en salsa. Aprovecharemos de probar la salsa congelada. Sí, se congeló muy bien. De esta manera se puede lamer. Sabe muy rico. Como un helado, pero salado. El queso está bueno. No perdió sus propiedades y se siente muy bien estando congelado. Por ahora el queso tiene 10 de 10. La papa se desinfló y perdió todo. Hemos estado tirando basura, pero luego recogeremos todo. Volvamos con la Coca-Cola. Se descongeló un poco. La mayoría de la Coca-Cola se convirtió en una merengada mezclada con hielo. Está genial. La Coca-Cola congelada es deliciosa, pero debemos tomar té caliente después, ya que estuvo o no estuvo fácil el frío. Espero que nos hayamos ganado sus likes, chicos. Sería una lástima lo contrario. Escriban qué más quisieran que congelen nitrógeno líquido. Mientras más comentarios y likes tengamos, mejores experimentos haremos. Y ahora vamos con la sección de los mejores comentarios. Carlos Ruiz, ¿qué será más difícil? ¿Salele la sección de comentarios o hacer obsidiana estable? Pues aquí está tu comentario, Carlos Ruiz. Felicidades, saludos para ti. Alex Zulgamer, si mi comentario aparece en la sección de los mejores comentarios, gritaré a todo pulmón desde lo alto de mi casa que Timón se ha vuelto loco, es el mejor canal de YouTube. Ya lo dije, quiero ver un video de eso y pues mi parte ya lo cumplí. Aquí está tu comentario. Un saludo. XXCachorrito, nunca salí en los mejores comentarios. Otro año más sin que Timón me salude. Pues aquí está tu saludo antes de año nuevo. Felicidades para ti, abrazos. Kimi M, hola, me saludos en tu próximo video. Sería como un sueño ser saludada por un YouTuber. Pues saludos para ti, Kimi M, abrazos. Memes Troll lolol, siempre comento y nunca aparezco en tus videos. Quiero terminar este 2019 con el mejor YouTuber. Pues saludos para Memel Troll, larga vida a los viejos memes. Gael Galdámez, por favor, mándame un saludo Timón, porque mi propósito del 2019 es que un YouTuber me mande un saludo que es el último propósito que tengo en la lista. En fin chicos, espero que se hayan divertido. Como siempre, no olviden darnos like, suscribirse y compartir con sus amigos. Nos vemos en otro episodio. Chau, chau.